Toma una hoja en blanco, dibuja en ella una silueta No importa su figura, ni pienses que pareces a ella Córtale las orillas, con cuidado de no pasarte Es una estructura muy débil aún, necesita de tu cuidado Velo caminar, ahora es parte de tu mirar Ponle un corazón, ahora es parte de tu destino Pon el sol en su vestir, que tome la belleza El papel del que está hecho, es casi como un hierro Piensa por sí solo, se alimenta ya de sueños El futuro está dorado, solo encamina su cuerpo Dele sonreír, figura más sencilla no hay No hay que interrumpir, con algo que distraiga ese gesto Perdóname, si te nombro mi muñeco de papel Perdóname, si te nombro mi muñeco de papel Perdóname, si te nombro mi muñeco de papel Pon el sol en su vestir, que tome la belleza El papel del que está hecho, es casi como un hierro Perdóname, si te nombro mi muñeco de papel